Descubre el Perú. Llega gracias a... Con Floril. Dile adiós al ojo rojo. Inversiones Inmobiliarias Monte Azul y El Sauce. Presentan sus proyectos Urbanización Monte Azul y Condominio Residencial El Sauce en Huacho. El Refugio de Trapoto. Escápate a tu refugio autosostenible. Hotel Tiago. Para tu familia. Todo en un solo lugar. GRB. Expertos en Condominios de Playa. Presenta Frontamar. Condominio de Playa Frente al Mar en Chincha. Laboratorios Farbet. Solución científica para la salud animal. Hola amigos, soy Gerardo Zamora. Bienvenidos a Descubre el Perú. Hoy descubriremos Chincha, cuna y capital del arte negro. Reactivemos el turismo. Acompáñenme. Bienvenidos amigos, iniciamos un nuevo recorrido, esta vez en Chincha. Y para ello nos acompaña un viejo amigo de la casa. Él es el arqueólogo y gestor cultural Luis Huertas, quien ya nos ha tenido oportunidad de mostrarnos todos los encantos que tiene esta maravillosa ciudad. Y en esta oportunidad nos va a acompañar a conocer nuevos lugares que aún no hemos tenido oportunidad de ver. Bienvenido Luis a Descubre el Perú. Bienvenido Gerardo acá a Chincha. Efectivamente, tenemos muchos lugares por conocer. Tenemos naturaleza, tenemos arte, sobre todo gastronomía. Hay una diversidad de procesos culturales aquí dentro de la provincia. Así es Luis. Y bueno, efectivamente nos encontramos ahora en la Plaza de Armas de Chincha. Esta es la ciudad de Chincha, que bueno, también es parte de una de las cinco provincias que conforman el departamento de Ica, ¿verdad? Así es, una de las provincias que está muy cerca a Lima. Tenemos un buen clima, como puedes apreciar. Esta es la Plaza Mayor, obviamente que ha visto unas grandes remodelaciones dentro del centro histórico. Nos acompaña el fondo de la parroquia Santo Domingo de Guzmán. No, efectivamente, Eca es un centro básicamente de muchas costumbres, ¿no? De Chincha, que vienen muchas personas de distintos distritos aquí a congregarse. Hay muchas actividades dentro del centro. Por el proceso, obviamente, del crecimiento urbano, obviamente que ha crecido y ha modernizado parte central de Chincha. Así es. Cuéntame un poco de la historia de Chincha, de su proceso de creación. Ya estamos hablando poco más de la independencia del Perú. Luego de unos años es que se logra ya crear Chincha como lo conocemos ahora. Sí, efectivamente. Después ya de la independencia, bueno, se crea como provincia, ¿no? Esto, Chincha. Y emerge, pues, ¿no? Un 30 de octubre. Es la fiesta clásica de Chincha. Tenemos una semana turística con diversas actividades culturales dentro y de la periferia también de la zona. Un show artístico-culturales. Sabes que aquí es netamente el arte negro, ¿no? Y la gastronomía es importante. Bueno, una fusión de parte andina, afro y sobre todo también con la migración italiana que hubo muy fuerte aquí. Con la traída también de los españoles, ¿no? El tema de la VIC, ¿no? La uva. Tenemos grandes viñedos, sobre todo, pues, ¿no? De uva y también, pues, la elaboración también de pisco aquí. Claro que sí. Y, sin embargo, siendo la fecha de aniversario en octubre, tenemos otras fechas importantes como la que acabas de mencionar, que es la Vendimia, que de pronto es la que congrega mayor cantidad de turistas, visitantes, no solamente del país, sino también del mundo entero. Bueno, y previo a la Vendimia, en febrero celebramos el tema del Festival del Carnaval Negro en el Carmen y en Chincha el Verano Negro, que es una actividad netamente para revalorar un poco el tema de los afroperuanos. Tenemos que tener en cuenta que Chincha tiene un proceso cultural aproximadamente de 2.000 años, ¿no? Tenemos un asentamiento aquí, netamente, de la cultura Chincha, con algunas ocupaciones más tempranas, como también Paracas, también que existió aquí la cultura. Y vamos a visitar, por ejemplo, Huancor, ¿no? Huancor es un sitio de petrolicos dentro del distrito de Alto Larán, en la provincia de Chincha. Está cerca de 30 minutos del centro, así que también pueden visitarlos. Vamos a visitar nuevas huacas aquí dentro del valle, que no son muy pocas conocidas, pero tenemos el emblema que es centinela. Este recorrido promete, así que, ¿qué te parece si iniciamos esta aventura aquí en Chincha? Bueno, entonces, vamos a recorrer. Acompáñenos. Muy bien, Luis, iniciamos nuestra primera parada aquí en Chincha y hemos llegado al distrito de Tambo de Mora. Así, efectivamente, el puerto que enamora, así se denominan al distrito, está muy cerca al mar, a 500 metros. Vamos a conocer un poco de esos atractivos turísticos aquí. Así es, ¿no? Tambo de Mora es uno de los 11 distritos que conforman la provincia de Chincha, ¿verdad? Sí, efectivamente, estuvo de aniversario, el 5 de febrero cumplió 148 años de creación política, así es que es netamente un puerto, tenemos muchas actividades netamente relacionadas al mar y un proceso también histórico, cultural, que vamos a ver el día de hoy. ¡Excelente! Bueno, y además podemos ver aquí que han puesto un letrero muy vistoso para todos los que visitan el distrito y que puedan iniciar su recorrido desde aquí para conocer todas las bondades que tiene este maravilloso distrito. Sí, justamente han aprovechado la nueva autopista de la Planeta de Gana Sur y obviamente que la nueva gestión municipal ha aprovechado conveniente de hacer un resumen de lo que podemos encontrar en Tambo de Mora. Muy bien, Luis, ahora nos encontramos en una huaca representativa, la huaca Tambo de Mora. Sí, estamos dentro del distrito de Tambo de Mora, es uno de los sitios más emblemáticos que tiene el Valle Bajo de Chincha, muy semejante a lo que es en Centinela, que lo vimos también en el programa pasado. Esta huaca tiene una datación cronológica entre los años 1000 a 1450 después de Cristo, se asentó aquí también parte de la sociedad chinchana, de la cultura chincha. Vamos a poder identificar dentro de los elementos arquitectónicos, grandes plazas, terrazas, edificios piramidales, recintos, patios. Lamentablemente, como tú puedes ahorita apreciar, hacia uno de esos lados ya tiene un tema de destrucción, parte de la expansión urbana, la expansión agrícola también en la parte este y norte, pero es parte también de todo el proceso constructivo de muchos años acá. Sí, falta mucho por descubrir, tenemos evidencia de algunas investigaciones en los años 80, 90, tenemos una relación directa porque el sitio, menos de 100 metros hay un colegio, se puede también hacer muchas actividades de talleres de educación patrimonial, estamos gestionando sobre ese aspecto, entonces queremos que también las autoridades de turno y el ministerio también puedan salvaguardar el patrimonio. Esperemos que también próximamente exista un proyecto de puesta en valor, con una señalética, con paneles informativos y que pues le dé un poco más de vida también a Tambo de Mora. Y atraiga mucho más turistas para que puedan conocer esta parte de Tambo de Mora. Este gran complejo tiene una funcionalidad administrativa, ceremonial, vemos dentro del Valle Bajo pues algo recurrente, ¿no? Estos edificios piramidales están construidos a base de tapiales o de barro, ¿no? Es netamente la construcción chincha. También existe la ocupación más tardía que es la ocupación inca, con estos adobes paniformes, ¿no? Pero específicamente aquí no existen todavía estos adobes, en algunos lados sí. Este sitio también falta mucho investigar, excavar, pero es uno de los sitios más importantes del distrito. Aquí frente a Tambo de Mora, pues en la época prehispánica también zarparon grandes embarcaciones para hacer el intercambio cultural, comercial de los antiguos chinchanos. En crónicas españolas, María Rostorowski pues se encuentra en el documento aviso que eran 10.000 pescadores que estaban asentados en toda esta franja, ¿no? Frente a las huacas más importantes. Entonces vemos el potencial que tenía Tambo de Mora, como la producción, netamente de pesca, de recolección marítima, y eso lo hace importante hasta la fecha. Porque el puerto en realidad, Tambo de Mora, se dedica netamente a la pesca artesanal. En cuanto a los hallazgos que se han realizado en la zona previamente, ¿cuáles son los más resaltantes? Bueno, según los trabajos del grupo del proyecto INDEA, ¿no? En los años 80, 90, aproximadamente, hacia el lado norte encontraron un gran taller de ofrevería, ¿no? Netamente traído, pues esto, en la materia prima de las partes altas de Huancabelica, la parte alta también de Chincha, donde obviamente pues tiene todo el contexto de artesanos, ¿no? Asentados aquí, elaboraban todas las piezas para un tema ceremonial, netamente personal, para el curaca, para el señor Chincha y sobre todo para el intercambio, ¿no? Chincha, hasta la fecha, es una ciudad muy comercial, de mucho comercio. Estuvo, hemos estado en el centro, hay muchas, muchas tiendas comerciales, hay mucha gente que sale de aquí a Cañete, a Lima y a ver sus productos, y Tambo de Mora, pues no tiene nada que envidiar a otros puertos. Así es, ¿no? Y además que estas actividades permiten expandir no solamente el ámbito comercial, sino también cultural, sobre todo hacerlo conocido, no solo en la zona, sino también en los alrededores. No, sobre todo pues el tema de los conocimientos ancestrales, que hasta la fecha también se han mantenido. Hay una tradición que lo vamos a ver de repente más adelante, es el tema del consumo, pues acá, de la anchoveta, del pescado, ¿no? De la raya, ¿no? Entonces, de los mejillones aquí. Y eso, por ejemplo, era una dieta alimenticia de los antiguos chinchanos. Entonces, ahora que yo converso con gente pues cotidiana, me dice, qué rico el mejillón, la sopa sé que mejillones, pero eso ya lo encontramos en excavaciones. El mejillón, la palabrita, ya lo consumían los antiguos chinchanos. Entonces, estamos consumiendo algo que ya consumían hace más o menos desde 2000 años. ¿No? Y que se mantiene hasta ahora. Muy bien, Luis, ahora nos encontramos en la Plaza de Armas de Tambo de Mora, que además encierra mucha historia desde antes de la declaración de independencia de nuestro país. Sí, efectivamente, como te decía, aquí es una plaza muy importante. Tiene mucha historia, sobre todo Tambo de Mora, como pueblo, ¿no? Ya existía desde épocas prehispánicas. Ahora, con el tema de la modernización, pues, obviamente, pues, tenemos ya una plaza importante donde, pues, esto, se emergen muchas actividades artísticas, culturales, en aniversario, sobre todo, en febrero. El 5 de febrero tiene una semana turística acá también, Tambo de Mora. Tenemos un busto de Miguel Grau y con una leyenda, ¿no?, que nos habla de lo que sucedió en el año 1820 cuando llega el general don José de San Martín. Sí, efectivamente, también parte de sus tropas también de San Martín, antes de desembarcar, pues, a Paracas, pasa por acá también, ¿no? Tiene la visita también aquí importante en el Valle de Chincha. Tambo de Mora llega al centro que se llama Balconcito, donde también, pues, se declara parte también de la población la importancia de la independencia dentro de este pueblo, ¿no? Entonces, tenemos una gran importancia, ¿no?, y también, sobre todo, de Miguel Grau aquí dentro de la zona. Por supuesto, ¿no? Y Tambo de Mora, por supuesto, que también fue parte de la independencia y de esta gesta que se realizó en todo nuestro país. Tambo de Mora es un sitio muy tranquilo, donde puedes pasarla en familia, de repente, pues, la accesibilidad a este nuevo recurso, pues, también es importante porque también puedes ir, de repente, a la playa, en la mañana, en la tarde, pasar en familia, visitar otros lugares también, esto, turísticos acá dentro de la zona y puedes darte, pues, un salto por esta bellísima plaza, ¿no? Descubre el Perú. Visita tu ciudad. ¿Quieres difundir sus encantos? Escríbenos a info arroba descubre el perú punto com. O llámanos al 957-231-010. ¡Gracias! 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 En el caso de las embarcaciones, estas sí se arpan mucho más temprano, ¿no? Sí, ellos madrugan, madrugan, salen 3, 4 de la mañana, dependiendo también hacia dónde se puedan dirigir. Quizás están dentro de la periferia de Chincha, o si no, a veces te van al norte a Cañete o a mismo Pisco. Tienes una vista maravillosa, tienes una de las playas más importantes que es la playa de las Violetas. Exactamente, ¿no? Desde acá tenemos la vista privilegiada hacia la playa de las Violetas, donde también se reúnen los visitantes para disfrutar de un día de sol, de mar, en familia y que puedan también disfrutar de las aguas que tiene esta zona de Tambo de Mora. Sobre todo el tema gastronómico, ¿no? En el tema de verano, por ejemplo, hacen festivales netamente de pescado, de mejillones, de raya, ¿no? Entonces, mucho se consume acá el tema de la raya, el tema de los mejillones y variedades de pescados, ¿no? Como corvina, chita. Entonces, hay una variedad gastronómica dentro de la playa y dentro también de la ciudad, donde existen grandes restaurantes netamente muy pequeños, ¿no? Pero sí que tienen un sabor exquisito, ¿no? Así es, así que ya lo saben, amigos. Los invitamos a visitar el muelle aquí en Tambo de Mora. Muy bien, amigos, continuamos aquí en Chincha y ahora nos encontramos con Mónica Sánchez, ejecutiva comercial de GRB Condominios de Playa, empresa líder en el rubro, con seis proyectos, tres de ellos aquí en Chincha, específicamente en Tambo de Mora. Y ahora nos encontramos en Frontamar, su recientemente inaugurado proyecto. Y además también nos vas a comentar sobre Mesoa, el próximo proyecto que se encuentra aquí al lado. Bienvenida, Mónica, a Descubre el Perú. Gracias, Gerardo. Bienvenidos a todos a nuestro condominio de playa Frontamar. Frontamar es un condominio que acaba de aperturar hace exactamente unas semanas. Tiene 8.8 hectáreas, pórtico de ingresos, zona de vigilancia, tenemos dos piscinas, 300 metros cuadrados de piscinas para niños, para adultos, áreas deportivas, dos canchas de fútbol, dos canchas de tenis, dos canchas de frontons y un clubhouse que ofrece una diversidad de servicios para que el cliente venga y disfrute de su condominio de playa. Tenemos una zona de restaurantes, cafeterías, salones multiusos, salones de juegos. Tenemos 600 metros lineales, seis cuadras de malecón para que el cliente tenga su acceso directo al mar de Chincha. Son lotes de 200 metros cuadrados cada uno. Y tenemos por cada lote dos estacionamientos asignados. Adicionalmente, los lotes que tenemos disponibles tienen el valor desde 43 mil 900 dólares. Y contamos con un producto para que puedan financiar la compra de su lote. Excelente. Y además el financiamiento es directo con ustedes. Es un financiamiento directo y completamente personalizado para el cliente. Tenemos financiamiento sin intereses, crédito directo con nuestra empresa. Tenemos lotes desde tercera fila con 43 mil 900 dólares, segunda fila que está en 46 mil 900 dólares y una primera fila que está en 50 mil 900 dólares. Para los lotes de la primera fila son casas de un piso. Para los lotes de la segunda fila es un piso con un segundo nivel que tiene una terraza maravillosa para que vean todo el condominio. Y a partir de los lotes de la tercera fila ya tienen una propiedad de un piso más un segundo nivel mucho más funcional. Frontamar es una propiedad que cuenta con un parámetro urbanístico que le es compartido al cliente una vez que realiza la compra con nosotros. Tenemos luz, agua, estacionamientos y biodigestores para cada uno de los lotes. Y las áreas sociales ya tienen instalados sus biodigestores respectivamente. Además de Frontamar, acabamos de aperturar la preventa de un condominio con las mismas características que tiene Frontamar actualmente. Ese condominio es Mesoa y hemos lanzado nuestros lotes con precios de preventa desde 28 mil 900 dólares. Es un condominio espejo de lo que hoy el cliente de GRB viene disfrutando con nosotros. Estamos en el kilómetro 187 de la carretera Panamericana Sur. Esto es Chincha Baja en Tambo de Mora. Nuestras redes sociales en Facebook, en Instagram, a través de nuestra página web. Y pueden llamarnos al teléfono que figura en esta pantalla. Ajá, y también en redes sociales los encuentran como GRB Condominios de Playa. Frontamar y Mesoa los espera aquí en Tambo de Mora. Si tienes los ojos rojos e inflamados y sientes irritación, Floril en sus dos versiones es la solución. Floril, nueva fórmula natural, con aceite de manzanilla y tilo, alivia el ojo rojo con irritación no infecciosa. Ocasionada por alergias, humo, contaminación, cloro de piscina, maquillaje, entre otros. Floril Office con lubricante alivia irritaciones oculares menores. Ocasionadas por el aire acondicionado, calefacción, viento, sol y la resequedad después de largas horas de trabajo o manejo. Exposición a pantallas y celulares que irritan y resecan los ojos. Con Floril, dile adiós al ojo rojo. Muy bien amigos, llegó la hora del almuerzo y hemos venido a nuestro lugar favorito aquí en Chincha, Restaurán El Batán. Y como siempre nos acompaña su chef principal, Javier Agurto, quien nos ha preparado una mesa espectacular. Bienvenido Javier a Descubre el Perú. Igual manera, buenas tardes con todos. Hay que servirnos los deliciosos platos que tenemos en Batán. Tenemos una serie de platillos que nos has preparado. A ver, por favor Javier, recomiéndame, ¿por dónde empiezo? Esta es una causa delicioso, que es a base de pulpo y langostinos a la parrilla. Una combinación de salsa que es anticuchera y salsa chimichur. Excelente. También pues tenemos nuestro clásico... Solterito. Solterito, ¿verdad? Solterito, pero ese es como un acompañamiento de arroz con mariscos. Sí, acá tenemos un nuevo batán que lleva causa y ceviche clásico de corvina y un chaufa de mariscos. Este es un chaufa de mariscos coronado con un guantán. Es una combinación además muy deliciosa para quienes disfrutan de los platos marinos, pero que también disfrutan del arroz chaufa. Una delicia. Posso buco en vino tinto con fettuccine a los tres quesos. También un delicioso plato. Y plato bandera del batán. También tenemos un lomo saltado igualmente flameado. Este es plato, plato bandera del batán igual. La mayoría de gente que viene acá al batán siempre se pide su lomo saltado. Este también es arroz con mariscos. Arroz con mariscos, sí, arroz con mariscos. Igual. Que lo podemos encontrar en combinación. Sí, en todo combinación. Uno no puede venir a chincha y no puede pasar por el batán sin probar su excelente carapulcra con sopa seca. Así es. Me imagino que en algún momento habrá llegado alguna hora del día en la que ya se le sacaba por la cantidad de platillos que tienen que sacar. Sí, la carapulca al día vendemos 200, 300 platos de carapulca y nosotros tenemos que tener preparado en cantidad. De lunes a domingo de las 6 y media de la mañana hasta las 10 de la noche. Están invitados todo el público, todos vengan a Batán. Está ubicado en kilómetro 198.5. Gracias a ti Javier, gracias a los amigos del Batán. Son amigos de la casa, ya lo saben que los pueden ubicar en redes sociales como arroba elbatanrestaurangourmet. Así es. Muchísimas gracias Javier. Muchas gracias, salud. Ya saben amigos, los esperamos aquí en el Batán en Chincha. Salud. Luis, ahora nos encontramos afuera de la iglesia Santo Domingo de Guzmán, que en otras oportunidades hemos visitado, no hemos tenido la suerte de encontrarla abierta, pero en esta ocasión sí. Sí, cuéntanos un poco sobre la historia de esta iglesia. Sí, efectivamente la parroquia de Santo Domingo de Guzmán es la parroquia más importante, la iglesia más importante de la ciudad de Chincha. Esta fachada tuvo diversas remodelaciones. En algún momento, en los años 1900, se incendió, después ya se restauró y es lo que queda hoy en día en la actualidad. Justamente en el terremoto, en el año 2007, fue una de las fachadas que no decayó, no sufrió daños colaterales, algunas pequeñas fisuras al interior, pero sin embargo reúne al señor crucificado, donde ya sale todos los meses de octubre para poder rendir culto a la fe católica aquí. Esta iglesia tiene una gran tradición histórica, en los siglos XVII aproximadamente, ya viene a instaurarse un tema de los jesuitas y parte de la congregación de Santo Domingo, entonces vienen aquí a sentarse en el valle y edifican esta iglesia. Así es, y también no solamente los parroquianos pueden asistir, sino también todos los visitantes a la misa, así como se está oficiando en este momento. Sí, además tienes una gran estoportada, para un tema de una foto crucial, tienes la plaza de armas alrededor, el centro histórico reúne muchos datos importantes dentro de la historia de Chincha. ¡Suscríbete al canal! ¿Presentas irritación y ojos rojos con frecuencia? Floril desaparece el ojo rojo, la irritación, las alergias en sus dos presentaciones. Floril Nueva Fórmula alivia la inflamación por alergias, contaminación y cloro. Floril Office con lubricante alivia el enrojecimiento por largas horas de trabajo, aire acondicionado o resequedad. Vive en una zona tranquila y segura de huacho, rodeado de naturaleza. Ven y disfruta de nuestras áreas comunes como canchas de fútbol y volei en gras sintético, zona de juegos y área de parrilla. Inversiones Inmobiliarias Monte Azul presenta condominio residencial El Sauce, con lotes en venta de 120 metros cuadrados desde los 15 mil soles. Disfruta de un día inolvidable con los nuevos inflables de Inflalandia. Diversión para todas las edades. Niños, jóvenes, adultos. Todos pueden disfrutar de un día en familia y amigos. Llámanos para que pases un día inolvidable con los inflables de Inflalandia. Inflalandia. Muy bien amigos, ahora nos encontramos con el doctor Manolo Fernández, gerente de Fardet, empresa representativa aquí en Chincha, que impulsa desde siempre la reactivación económica. Bienvenido doctor Manolo a Descubre el Perú. Bueno, muchas gracias a todos. Un gusto estar con todos ustedes y compartir esta conversación. Excelente. Cuéntanos un poco, ¿cómo nace Fardet? Bueno, Fardet nace en 1983, producto de una crisis también de enfermedades aviares como es la salmonellosis. Entonces nosotros lideramos en el Perú la erradicación y el control de esta enfermedad con notable éxito. Tenemos pues una gran producción de vacunas hoy en día. Ya exportamos a muchos países del área andina, también a Centroamérica, a Medio Oriente y también a Europa. Como tenemos un equipo de investigación con más de 25 biólogos moleculares, hacemos mucha investigación en lo que concierne a la patogenicidad de los virus. Como hoy en día en el caso de influenza, hemos desarrollado cuatro vacunas importantísimas y una de ellas se podría utilizar también en humanos en caso se venga una nueva pandemia como se pronostica a futuro. Y ya estamos abasteciendo de vacunas a nivel nacional para combatir esta grave enfermedad en las aves. Estamos nosotros trabajando también con la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Universidad Nacional San Luis González de Ica, el Senasa también que está actuando en una forma muy eficiente. En cuanto a nuestra tecnología que tiene Farbed, podríamos decir somos líderes en el mundo en lo que es producción de vacunas. Lo que vamos a hacer en el caso de influenza, y ya lo hemos demostrado en COVID-19, en el octubre de 2020 mencionamos que la vacuna nasal sería prácticamente la clave para el control de esta pandemia que ocasionó más de 200 mil muertos. Si las autoridades de esa época nos hubieran apoyado, hubiéramos evitado esas muertes, porque hoy en día la Universidad de Karolinska en Suecia ya reconoció con trabajos contundentes de que las vacunas aplicadas a través de la vía nasal son las mejores. Queremos agradecerle al doctor Manolo Fernández por su colaboración constante, por ser además una empresa representativa aquí en Chincha, que siempre está trabajando a favor de todos. Muchas gracias y hasta pronto. Nos vemos. Ha llegado la hora de hacer el check-in aquí en Hotel Resort Tiago. Acompáñenme. Hola. Bienvenido, bienvenido Gerardo. Tu habitación ya está lista. Muchas gracias. Muy bien amigos, pudimos hacer el check-in y ahora nos encontramos con Iván Vázquez, gerente general de Hotel Tiago aquí en Chincha, un viejo amigo de la casa quien nos recibe con el cariño de siempre, y además para presentarnos todas las novedades que hemos encontrado en esta nueva visita. Bienvenido, Iván, a Descobre el Perú. ¿Cómo están amigos de todo el Perú? Gerardo, gracias nuevamente por la visita acá a Hotel Tiago. Bueno, Hotel Tiago está a 200 kilómetros de Lima. Este es un hotel netamente familiar, pero ahora tenemos nuevas novedades. Por ejemplo, contamos con habitaciones ya más amplias, tenemos unos búngalos para familias de 6, 8 personas, tenemos dos piscinas nuevas, anteriormente teníamos dos piscinas al aire libre, ahora tenemos cuatro piscinas. Las dos últimas piscinas son con tobogán y una es para niños, para niños desde 2 años hasta los 8 años. También en lo que es el restaurante hemos crecido, antes nuestro restaurante era para una capacidad de 60 personas, en la actualidad es para más de 200 personas. En Chinchan, si viene al Hotel Tiago, no va a faltar nuestra deliciosa carapúlica nosopaseca, que es un plato tradicional. Estamos incursionando también con los cortes de carnes, bife ancho, bife angosto, etc., que son carnes que estamos trayendo de Argentina y carne uruguaya y también carne americana. Adicionalmente los platos italianos como la pizza, la lasaña, también lo pueden encontrar en nuestra variedad de platos. Y también tenemos quic para los niños. También contamos con auditorios para reuniones gerenciales de 12 personas, de 20 personas y un amplio directorio que es para más de 100 personas. Bueno, el hotel, como lo dije en la primera visita, lo creé por mi hijo, con el nombre de mi hijo que es Santiago, en la actualidad tengo tres hijos y la verdad siempre, siempre pienso en ellos, que cuando una pareja o una familia vengan, los niños sean los que más se divierten. Tenemos carrochocones, tenemos fulbito de mano, ping pong, billar, tenemos una sala de cine propia con butacas, con todo lo que se necesita. Tenemos un karaoke discoteca de 7 de la noche a 10 de la noche es karaoke y en las noches de 10 hasta las 2 de la mañana discoteca. Todos los viernes y todos los sábados tenemos un DJ en vivo, DJ Yang. Adicionalmente hemos comprado una pantalla gigante, LED, de última generación, de 3x2. Espectacular. Una de las características especiales de Hotel Tiago es que es un hotel de 18.500 metros cuadrados. Tenemos más de 5.000 metros de áreas verdes, es un ambiente totalmente despejado. Adicionalmente hacemos actividades de gincana para los padres, para los hijos, etc. Tenemos la verdad muchas cosas, yo los invito que vengan a Chincha. Acá en Chincha adicionalmente tenemos muchos lugares turísticos, pero bueno, mejor no salgan si quieren acá en el Hotel Tiago, porque acá tenemos de todo. ¿Dónde están ubicados? Bueno, nosotros estamos ubicados en el distrito de Grosio Prado, Chincha Alta. A 200 kilómetros de la capital, carretera totalmente limpia, acá no hay paros, acá no hay huayco, no hay nada. Por favor vengan, estoy seguro que usted padre que me está mirando, madre que me está mirando en este momento, la va a pasar bonito con sus hijos, donde también los padres nos podemos recrear, porque mientras nuestros hijos pueden estar jugando en nuestras amplias áreas que son totalmente seguras, los padres pueden estar disfrutando. Tenemos la rica cachina, por favor, la cachina es espectacular en Chincha. Acá mismo nosotros la hacemos, la producimos, tenemos nuestra parra, así que acá no va a haber invierno, acá tenemos nuestra piscina climatizada, así que por favor los invitamos. Todo el año, los 12 meses del año, 365 días, 24-7 estamos para atendernos. Y algo que quiero adelantarte, el próximo año estamos haciendo las gestiones para atender también un área de playa, tenemos un terreno de playa, en la cual vamos dentro de nuestro paquete, dentro de su paquete 3 días o 4 días, 3 noches, los vamos a dirigir un día especial en la playa, donde vamos a dar la alimentación, tragos, todo incluido, unos paquetes especiales que vienen para el próximo verano. Síguenos en las redes, en el Instagram y en el Facebook, como Hotel Tiago. Muchísimas gracias, Iván, por la invitación y por recibirnos, como siempre, con el cariño que siempre nos has demostrado. Ya lo saben, amigos, Hotel Tiago los espera para que su visita aquí a Chincha sea formidable. Y ahora nos encontramos en el distrito de Grosio Prado, donde podemos encontrar el trabajo que hacen artesanos y que podemos llevar también en nuestra visita a Chincha. Bueno, Grosio Prado, particularmente aparte de Melchorita, Sarave, que es la beata acá del pueblo, también se caracteriza por tener grandes artesanos y artesanas, obviamente producido con Totora y Junco. Como verás aquí, este es el producto final que ellos elaboran aquí dentro del distrito. Podemos ver diferentes muestras de lo que se puede hacer con este material, que además es un material muy resistente, que es utilizado, bueno, lo conocemos más por los caballitos de Totora, ¿no es cierto? Sobre todo en la zona norte, pero pues también podemos obtener este tipo de envases que son muy útiles en el hogar. Sí, esto lo extraen en los humedales, cerca a la playa de Totoritas, dentro del Grosio Prado, y ellos tienen un proceso de elaboración, ¿no? El secado, el corte, y vienen aquí a poder hacer con fibras vegetales, a hacer el pintado. Exacto. Tenemos canastas, tenemos paneras, tenemos sobre todo los monederos, bolsos de repente para la playa, para las chicas, cestos para la ropa también tenemos. Y acá, por ejemplo, tenemos que tienen ahí la inscripción de chincha, ¿no? Lo podemos hacer también personalizado para que podamos llevarlo como recuerdo. Estos productos, sobre todo cuando tienen esa esencia de la zona, son muy solicitados en el extranjero y sobre todo por la calidad que tienen y la durabilidad. Bueno, es una de las artesanías más ricas de la región, Ica, y obviamente también se expresa este arte en varias ferias nacionales e internacionales. Gerardo, te voy a invitar a probar nuestra cerveza artesanal Chinchana Don Enrique. La cerveza premiada el año 2022 por su versión hidromiel de maracuyá. Ahora te lo digo en rimas, y esto dice así. A Don Enrique agradezco de una manera cordial por su producto especial, tonificante y refresco. La recomiendo yo fresco para todita la gente que para siempre presente con su cerveza en la mano como lo hace el buen Chinchano cuando el calor es ardiente. Esta cerveza hidromiel la toma el Perú entero y así con mucho esmero nos saca de la pereza, nos refresca y nos cesa de este abundante calor. Su exquisito dulzor nos refresca al instante y nos hace interesante. Salud por su excelente sabor. ¡Salud! Hola amigos, iniciamos un nuevo día aquí en la provincia de Chincha y nos encontramos exactamente en el distrito de Alto Larán, donde vamos a conocer y visitar los petroglifos de Huancor y también las chulpas, ¿verdad Luis? Sí, efectivamente, estamos acá en los petroglifos de Huancor, vamos a conocer un poco de su historia milenaria, porque tiene aproximadamente 4.000 años de historia, muchas culturas que se han asentado aquí, así que vamos a conocerlo. Muy bien, iniciamos el recorrido. Bueno, acá podemos observar, esto Gerardo, parte también de un sol, obviamente que es el íntimo, antiguamente un pequeño tocado que va en la parte posterior de la cabeza y así tenemos una diversidad de actividades que básicamente lo han graficado los antiguos chanos acá. ¿En qué año es que se encuentran por primera vez los petroglifos de Huancor? Bueno, las primeras evidencias de quien habla de los petroglifos fue en la expedición de Max Zule, que llega al Valle de Chincha en los años 1900. Tello también maneja el tema de la información y llega así hasta los años 70, que un cubano realiza, el cubano Jiménez, realiza todo un compendio de petroglifos a nivel nacional. Es una de las figuras más emblemáticas también, el Chincha y Camayoc, que ese es un ser que está también con el sistema contable de los incas, que es el quipo. Es una representación muy tradicional dentro de la zona, teniendo como evidencia una ocupación muy tardía entre la ocupación Chincha e Inca. Al lado tenemos a un personaje mítico, posiblemente asociado a un mini dios de las varas, que tiene acá un objeto y está ahí, en donde es el tema de ceremonias y todo. Acá también en la parte posterior tenemos un anfibio, posiblemente una rana, un sapo. Y donde estás tú tenemos estas pequeñas líneas geométricas que conducen hacia la parte posterior, teniendo un significado quizás de repente asociado al tema del río. Básicamente acá ha visto un proceso cultural de diferentes etapas, de momentos constructivos, de elaboración, de dedicación y de intercambio de saberes, en ciencia y tecnología, porque tenemos ocupaciones más tempranas asociadas a la evidencia chavinoide, que vamos a verlo en la parte posterior, con felinos representados, con estos seres oculados, la cultura paracas, tenemos también influencia nazca, también tenemos cultura chincha, la navegación, el felino y con este tema del quipo, la época más tardía. Entonces acá tenemos un proceso de muchas culturas en el tiempo, que no todos han funcionado en un solo momento, sino que se ha visto reocupado del espacio y representado. Muy parecido a las cabezas clavas, tiene toda una influencia chavinoide, tiene los colmillos, las orejas, toda la parte frontal, estos ojos alados, y tiene toda esta gráfica, todo este panel con influencia netamente chavinoide. No, esto también es una de las figuras representativas que podemos encontrar en nuestra visita a los petroglifos. Hemos terminado el recorrido aquí en los petroglifos, y ahora, ¿qué nos toca? Bueno, estamos muy cerca, también a las chulpas, estas cámaras funerarias rectangulares. Vamos hacia allá. Descubre el Perú, visita tu ciudad. ¿Quieres difundir sus encantos? Escríbenos a info.descubreelperu.com O llámanos al 957-231-010 GRB GRB te presenta dos condominios, club de playa para que disfrutes del sol y la arena todo el año. Tenemos lotes de 200 metros cuadrados frente al mar, en Chincha. Sus proyectos Frontamar y Mesoa se encuentran en el kilómetro 188 y 187 de la nueva autopista al sur, para que puedas disfrutar de las mejores playas del sur en tu propio condominio privado. Con precios desde los 28,900 dólares en etapa de preventa. Contáctanos al 914-184-711. Laboratorios Farmed Somos una empresa biofarmacéutica veterinaria, ubicada en el centro de la costa peruana, al sur de la ciudad de Lima, en Chincha. Con más de 36 años de trayectoria, dedicados a la investigación científica, desarrollo y comercialización de productos biológicos farmacéuticos innovadores, en beneficio de la salud animal, la pasión de nuestro equipo de profesionales, dominando el mundo del ADM. Se ve reflejada en nuestra amplia gama de productos, desarrollados bajo los más altos estándares de calidad, los cuales son reconocidos gracias a su efectividad y precio justo, construyendo lealtad y confianza en nuestros clientes. Farmed, solución científica para la salud animal, en Perú y el mundo. Vive en una zona tranquila y segura de huacho, rodeado de naturaleza. Ven y disfruta de nuestras áreas comunes como canchas de fútbol y volei en gras sintético, zona de juegos y área de parrilla. Inversiones Inmobiliarias Monte Azul Presenta condominio residencial El Sauce, con lotes en venta de 120 metros cuadrados, desde los 15,000 soles. Descarfone communications Inversiones Inversiones Inversıl Plus, 2019 Descarfone manufacturers Enversiones Inversiones 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 Enversiones Inversiones Enversiones Inversiones Inversiones withdanой doctoras en近 schlty Sedg steam Inversiones 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 Say reありがとうございます Perú y Dafne Estamos Estamos delante de algunas de las chulpas que podemos encontrar en esta zona. Todavía quedan vestigios de lo que fue en su tiempo, estos lugares ceremoniales para enterrar a las personas. Sí, efectivamente son estas pequeñas cámaras funerarias, planta rectangular o cuadrangular, donde se visitaban diversas entierros múltiples y están a base de piedras, basalto, algunos cantos rodados de río y con este enlucido fino de barro, de arcilla. Siempre tienen la predisposición de tener un ingreso mirando hacia el río o sino también mirando hacia el lado noroeste. Dentro de ellas, en algunas vamos a poder encontrar todavía restos óseos que se mantienen intactos, ¿cierto? Sí, efectivamente hay algunos que ya han sido saqueados, hay algunos que han sido vulnerados por la naturaleza, también por el factor humano y algunas que todavía se siguen intactas, sobre todo para excavar, y otras que ya tienen unos restos en superficie. Acá podemos encontrar una chulpa que se encuentra todavía en buen estado de conservación. Podemos apreciar diversos elementos que nos dan cuenta de que aquí se encuentran también restos óseos. Sí, efectivamente esto es por un factor más que nada por naturaleza que lo ha tapado. Si se observa en la parte inferior, tenemos la parte superior del techo, estos pequeños carrizos, hay unas plantaciones también de lúcuma que es el techo y abajo están todas las osamentas, todos los restos óseos de los individuos, pero lamentablemente ha sido alterado en gran parte que podemos encontrar algunos huesos, unos fragmentos de huesos alrededor. Sin embargo, también encontramos cerámica asociada, cerámica de pasta naranja, pasta marrón, y también tenemos alguna evidencia de unas pequeñas conchas como el choro. Te preguntarás, pero acá está el río, acá el choro no es su hábitat, entonces eso hace inferir de que ha existido el intercambio comercial entre el litoral y la parte alta del valle, que también a este individuo lo depositaban con sus insumos, que de repente en su momento también ha visto este comerciante quizás, de repente este pescador quizás. Entonces vemos, incito, la evidencia tangible de cómo han sido estas chulpas. Amigos, todos sabemos la importancia de la salud, incluso cuando vamos de turismo. Para ello nos encontramos en la clínica de Los Vázquez y nos acompaña el gastroenterólogo Alberto Vázquez. Bueno, Clínica de Los Vázquez es una clínica nivel 2-1 que brinda todas las atenciones médicas en todas las especialidades, incluido la emergencia que cuenta con una unidad de shock trauma. Somos la única clínica en la región que cuenta con una emergencia de 8 box con área de intermedios. Manejamos un área de trauma shock con médicos especialistas en medicina interna y emergenciólogos. Gracias al turismo también que se ha incrementado en la ciudad de Chincha, tenemos una casuística bastante alta, sobre todo en la emergencia. Actualmente la clínica ha invertido en la compra de un nuevo tomógrafo, el cual nos facilita los diagnósticos oportunos y para dar el tratamiento correspondiente a los pacientes que acuden a nuestra institución. También brindan servicio en especialidades médicas de todo tipo. Correcto. Nosotros en la clínica contamos con 28 especialistas en todas las áreas. Contamos con médicos que son de la zona de Chincha y también nos visitan médicos de la ciudad de Lima en horarios programados permanentemente. Ya vienen trabajando con nosotros más de 6 años. Contamos con todas las tecnologías de punta, con equipos de tomografía, rayos X, ecografías, área de endoscopía que cuenta con magnificación, con clomoendoscopía, que está a la altura de las grandes clínicas de la ciudad de Lima. Estamos ubicados en Prolongación Lima, 703, Urbanización Arboleda, Chincha Alta. Nos pueden ubicar en redes sociales como Clínicas Los Vázquez. Ya lo saben amigos, Clínicas Los Vázquez los espera para la atención médica de calidad que usted se merece aquí en Chincha. Nos encontramos ahora con Erika Pilaca, representante de Búngalos Chincha y Camac, quien nos va a contar todo lo que tienen para ofrecer al público que visita Chincha y especialmente esta zona que es muy requerida por su cercanía al mar. Bienvenida Erika a Descubre el Perú. ¿Qué tal? Muchas gracias, buenas tardes. Aquí estamos ubicados en el kilómetro 202 de la nueva autopista panamericana en Chincha. Este es el nuevo circuito de playas. Les damos la bienvenida a lo que es el resort ecoamigable de Chincha y Camac. Tenemos búngalos, por lo menos unos 40, ya tenemos 40 búngalos aquí y todo un parador turístico que los espera al pie de la carretera, que es con market, con restaurante y todo un área turística para disfrutar aquí al pie del mar. Somos los pioneros, estamos activos ofreciendo el servicio de hospedaje desde el año 2016, gracias al promotor, el señor Aldo Soto, y su familia, junto con su madre y con su hermana, que activaron esto. Y como pueden apreciar, los búngalos están, ¿qué te puedo decir? A menos de 100 metros del mar, un mini jacuzzi y un área adentro donde pueden contar con un televisor, con el área de servicios, unas camas amplias. Tenemos el clubhouse, donde también hay un área de restaurante. Se utilizaron materiales propios de la zona. Así es, materiales propios que vienen a ser la caña, el barro, los guayaquiles. Y mira, el techo tan lindo que tenemos y que es súper práctico para estas épocas de lluvia. Tenemos también los chalets, que cuentan con áreas mucho más grandes, para más o menos unas 6 a 8 personas. También tenemos casas en alquiler. En la misma área del clubhouse tenemos el servicio completo, tanto afuera como acá adentro. Atención a los cuartos para los huéspedes. Tener un market y tener un restaurante, para ellos es una comodidad increíble, estando tan lejos de la ciudad. Tenemos aquí, en el complejo turístico Chinchaycamac, dos kilómetros y medio de litoral, completamente limpio de playa, para que puedan venir, disfrutar, solos, en pareja o con la familia. Sus animales también están invitados. Aparte del complejo turístico, también tenemos lo del market, el restaurante y venta de lotes en el condominio de playa. ¿Cuáles son las redes sociales? Chinchaycamac en Facebook, en Instagram y en TikTok también. Y ya lo saben, pueden comunicarse para hacer sus reservas en el número que aparece en pantalla. Chinchaycamac los espera aquí en Chincha para que disfruten su estadía al máximo. Muy bien, Luis, ahora nos encontramos en la Plaza de Armas de Zunampe, un distrito característico aquí en la provincia de Chincha y que además tiene como característica la ruta de la Pisa de la Uva y la Cachina. También denominada Zunampe como la Tierra del Sol y del Vino. Acá existen diversas bodegas artesanales muy antiguas, ¿no? Y también industriales, ¿no? Muy reconocidas a nivel nacional, internacional, que han ganado muchos premios. Esta zona es muy área, muy fértil para la producción, tanto también agrícola y también vitivinícola. El distrito es muy pujante, ¿no? Estamos ahorita situados en la Plaza Mayor de Zunampe. Y también tiene una trascendencia también histórica, porque también tiene patrimonio también cultural aquí dentro de la zona, ¿no? Que también es muy importante dentro del proceso histórico de Chincha, ¿no? Aproximadamente, ¿a qué tiempo de la ciudad de Chincha nos encontramos? Estamos a cerca de 7, 8 minutos. Súper cerca, así que ya lo saben, en su visita a Chincha no pueden dejar de conocer Zunampe. Naldo, muchísimas gracias por recibirnos. Hoy vamos a conocer tu bodega y nos vas a presentar todos los productos que ustedes tienen y que son característicos aquí en Chincha. Así es, Gerardo, ¿ya? Así entramos a la bodega. Correcto. Muy bien, vamos a entrar. Claro, el objetivo principal de esta bodega es que el público ingrese a esta bodega y vea la tradición, cómo antiguamente se construían las bodegas, ¿no? Esa es la idea de esta bodega, no modernizarla. Si la modernizo, yo pienso que aquí en Chincha tenemos buenas bodegas modernas, modernísimas, ¿no? Pero esta bodega se ha quedado así en la historia. Para mantener su esencia. Exactamente, ¿no? Hasta las paredes huelen a uva. Todos son madera acá. Acá no tenemos por ahora, digo yo, ¿no? Las envases de acero inoxidable, esas cosas no. Acá todavía trabajamos con envases de madera. Todos son roble americano, ¿no? Cada tipo de vino tiene su nombre y cada nombre le hemos puesto por su característica propia del vino. Por ejemplo, tenemos un vino dulce de misa. Este vino está hecho a base de la pasa, la pasa de la uva. Luego tenemos por acá el vino noche de pasión. Este es un vino borgoña semiseco. La uva borgoña solamente es como para tomarse en pareja. De pronto, si queremos animar a un amigo que ha tenido, pues, algún suceso triste, por favor, el vino alegre es ideal. El ladito, perfecto, cae, pues, para cualquier ocasión. Y luego, antiarrugas. ¡Ah! Ese me interesa. ¿Qué hacemos? Antiguamente, bueno, le ponía ahí los nombres tinto seco y el público ni lo miraba. No, es muy ácido, no me gusta. Sí. Estudiando más las uvas, las uvas tintas tienen antioxidantes. ¿Ustedes distribuyen en todo el Perú? En todo el Perú. Hacemos envíos, los clientes vienen, entran, conocen la bodega, se enamoran y me llaman por todo el Perú. Naldo, ¿dónde están ubicados? Acá en la pasaje de Santa Rosa, en el distrito de Zunampe. Distrito de Zunampe. ¿Redes sociales? También en Febos, vino Naldo Navarro. Ahí tenemos toda la información de los eventos. El próximo evento que tenemos es en abril, por Semana Santa. La bodega se abre las puertas, tenemos un show artístico, almuerzos. Así que ya lo saben amigos, Naldo Navarro los espera en su visita a Zunampe Chincha. Muy bien amigos, hemos llegado al final del programa y no quiero irme sin antes agradecer a nuestro amigo Luis Huertas por la excelente compañía que nos ha dado y todo el recorrido que hemos podido hacer en esta oportunidad. No, a ti y al programa Descubre Perú por venir acá a Chincha y descubrir un poco más de sus objetivos turísticos. Y bueno, encantados de poderlos servir el día de hoy y esperemos que no sea la última sino de repente más adelante puedan venir más. Claro que sí, por favor, invitar al público que pueda ubicarte a través de tus redes sociales. Bien, a todo el público pueden seguirme por las redes sociales, por Instagram o por el Facebook como Luis Huertas. Ya saben que aquí tienen un humilde servidor para poder conocer un poco más de Chincha. Muchísimas gracias Luis y nosotros nos despedimos de esta edición. La Tamo de Mora es un sitio muy tranquilo donde puedes pasarla con familia. La vida empieza en el mar, conócela. El centro histórico reúne muchos datos importantes dentro de la historia de Chincha. Descubre el Perú llegó gracias a... Confloril, dile adiós al ojo rojo. Inversiones Inmobiliarias Monte Azul y El Sauce. Presentan sus proyectos Urbanización Monte Azul y Condominio Residencial El Sauce en Huacho. El Refugio de Trapoto. Escápate a tu refugio autosostenible. Hotel Tiago. Para tu familia. Todo en un solo lugar. GRB. Expertos en Condominios de Playa. Presenta Frontamar. Condominio de Playa frente al mar en Chincha. Laboratorios Farbets. Solución científica para la salud animal. ¡Vamos, vamos! Todavía puede saltar acá el muchacho. Una chela que no puede. ¡Ah! ¡Una caja! Era una caja, no una... Aprovecha, aprovecha, aprovecha. ¡Vamos! 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 Dos mil cigarros y mil cervezas en la cabeza. ¡Vamos!